hola hola bienvenidos al canal nuevamente eurovip son mi nombre es moisés y queremos en nombre de los dos daros las gracias por la gran acogida que estamos últimamente teniendo con todos nuestros vídeos queremos que sigáis acompañándonos que veáis los vídeos que estamos haciendo para vosotros de las reacciones de todos los países que se presentan este año a eurovisión encantado de verdad muchas gracias a cero suscriptores de las y al like al vídeo y comentar todo lo que queráis con libertad nosotros vamos a responder el idioma en el que nos hacéis esos comentarios y recordar también que los subtítulos van integrados así llegamos a una audiencia mucho más grande y recompensamos a todos aquellos que nos ven exacto bueno pues mi nombre es frank y hoy vamos a reaccionar sobre la canción que propone suiza el cantante se llama remo correr y va a representar a su país con la canción water gun water gun bueno pistola de agua así que nada deseando saber cómo es la propuesta de remo no conocemos absolutamente nada de la letra ni el ritmo musical la melodía no escuchamos nada de nada nos repetimos mucho pero esto es así no escuchamos nada de la canción es una reacción pura en bruto en bruto así que nada vamos a ello porque estoy deseando estoy muy emocionado a otro de los grandes países y vamos a ver cuál es su propuesta venga vamos a escuchar la canción y anito será una balada muy vídeo musical nuevamente vídeo oficial que madura su voz no parece rotunda sin duda la canción tiene un mensaje muy claro Un chico joven, pero se le ve con experiencia Bueno, a ver si no meten la canción Es una voz muy particular, lo vuelvo a decir Muy bonita Bueno, todavía no me he metido mucho en la canción Aunque el mensaje es muy claro, como ya he dicho Bueno Nos estamos acercando al final, creo Ah, qué bonito Qué buen cambio, ¿eh? En la canción Bueno Es muy típico que al final de la falada Hay una parte mucho más apoteósica Bueno Muy bonita Pues nada Suiza cumple también las expectativas de una balada Que va a jugar un papel importante En esta edición del festival Mi valoración Yo esperaba algo más de Suiza Me ha dejado un poco plano Insistimos mucho, Frank y yo En que para nosotros Para que nos llegue más rápido la canción Necesitamos que esta canción Para mi punto de vista Sea propuesta Sea propuesta en un directo Aunque la canción Sea en un vídeo oficial Es muy importante Que nos haga llegar Nos haga sentir La canción Así Y eso no me ha pasado Con esta canción Por ahora Perdona, Moisés No me cabe duda De que el chico Tiene una calidad vocal increíble Proviene de ser ganador de la voz En su país En la tercera edición Que no lo hemos dicho Y lo hemos notado Porque tiene unos graves Increíbles Y unas subidas apoteósicas Con ese tono Y ese timbre tan particular También Denoto Esa experiencia como músico En el artista Y me consta que toca Más de tres Y cuatro instrumentos Muy bien Es importante también Que el artista Sepa desenvolverse En el escenario Tenga El conocimiento De lo que es El espectáculo Que sepa transmitir Muy importante Que sepa transmitir Y bueno Yo quiero verlo En el escenario Quiero verlo En una estación En directo Esperemos a ver Si de aquí a mayo Este artista Emite alguna actuación En directo Y mi opinión Pueda cambiar Que seguramente cambie La propuesta Es buena Pero No me ha llegado Pero eso no significa Que yo tenga La posesión De la verdad Es mi gusto personal Yo para mí Es una balada Que es Muy buena balada La verdad Si me he sentido Algo frío No me ha llegado Tanto la canción Y me gustaría Verlo en directo Claro Es que eso se debe Porque Fran Tiene mucha razón En lo que acabo de decir Es que Verá Aunque el vídeo Nos emocione Pero a nosotros Nos emociona más Verlo De tú a tú Y bueno Una canción Balada Para mí Ese es el camino Mostrar la canción De esa forma Porque así lo harán En el festival Exactamente Exactamente Así que nada Hasta aquí las reacciones Muy bien Encantados E ilusionados Y agradecidos Que sigáis Viéndonos Todos los vídeos Que tenemos En el canal Que hayáis llegado A este punto Que le deis A la campanita Así que por favor Comentar todos los vídeos Y le das el like Y suscribiros al canal Que es muy fácil Y gratis Este canal Está hecho Exclusivamente Para vosotros Para los fans Que amáis El festival Como nosotros Nos hacéis sentir Más vivos Y sobre todo Seguir apostando Por el canal Ver cómo Cómo vamos creciendo Poco a poco El número de suscriptores Nos llena de ilusión Exacto Y que la familia Sea mucho más grande En el canal ¿Qué te quiere? Eurobeats Son Chao Muchas gracias Thank you very much I will remember this For the rest of my life So Thank you very much You Thank you very much Gracias.